www.feyyaz.com ¡Venga! ¡Venga, veía esto! ¡Amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guap! ¡Vámonos, parejos! ¡Vamos a ahogar! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡No le chupes porque destrella el otro! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡No le chupes porque destrella el otro! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Vámonos! 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 ¡Se vinieron! ¡Es carrera! ¡Echa de lleno! ¡Echa de lleno! ¡Arranan! ¡Le llaman la clave siete! ¡Su dueño es un michoacano! ¡Hernán Pineda! ¡Su nombre también en siete apodado! ¡Orgulloso de su yegua por los triunfos que le ha dado! ¡Mi amiga Ye y su registro de padres americanos! ¡Alla por Wichita, Kansas! ¡En el carril el Tucán! ¡Fue donde a la clave siete la llevaron a estrenar! ¡Ahí comenzó su historia y ahí comenzó a triunfar! ¡Le decían la viuda negra la primera en derrotar! ¡Su casa escuadra diamante! ¡Su pastor Miguel Herrera! ¡Y el compamo y calderón! ¡Su yoki de cabecera! ¡Es ahogada en la segunda! ¡Derrotó a la misionera! ¡Con blanco la clave siete! ¡Ganó aquella parejera! ¡Luego al rancho Benjamín! ¡En una tercia va y gana! ¡Siendo esa vez sus contrarios! ¡La duranguense y el batman! ¡Enseguida la retaron! ¡Dos cuadras con mucha fama! ¡Más que nada era el prestigio! ¡Lo que esa vez se jugaba! ¡Fue en la cuadra Zacatecas y también la ladrilleros! Las que con la clave siete pierden prestigio y dinero Luego la clave y la cobra cuatro veces compitieron Perdiendo una vez la clave por errores en el juego Hasta Lexington, Nebraska fue a correr en una abierta En el rancho el paraíso se jugó aquella quinteta Sus contrarias puras yeguas las yardas eran doscientas Se volvió a llevar el triunfo sacando blanco en la meta La última el doce de marzo en el dos mil diecisiete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!